Con un encuentro entre aliados y con la frase 2018, año del inventario del grupo, el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional Área Oaxaca, Centro de Alcohólicos Anónimos, celebró el 83 aniversario de su fundación. El día de hoy es una fecha especial para nosotros, hoy es el 83 aniversario a nivel mundial de Alcohólicos Anónimos, 10 de junio de 1935 el inicio y actualmente hoy, 10 de junio de 2018, pues son ya 83 años. Esto surgió en base al problema que tenemos actualmente a nivel mundial, es el problema del alcoholismo. Y bueno, dos alcohólicos desahuciados logran encontrar la fórmula, la solución a permanecer sin beber. Entonces de esta manera Alcohólicos Anónimos empieza a florecer, a crecer, empezando con nuestro primer objetivo único que es llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo. Sin embargo, a través del tiempo, los medios de comunicación, los profesionales aliados de Alcohólicos Anónimos han jugado un papel importantísimo para que este mensaje se florezca en todo el mundo. Actualmente hay más de 2 millones de alcohólicos recuperados, estamos establecidos en más de 183 países en la República Mexicana, contamos con aproximadamente 15.600 grupos. Alcohólicos Anónimos funciona a base de reuniones grupales. Y bueno, ahorita aquí en el estado de Oaxaca tenemos aproximadamente más de mil grupos. Para ellos, según el delegado de conferencia en Oaxaca, Alejandro C., celebrar otro año más significa otro logro más, pues salir de esta enfermedad y reformarse no es nada fácil. Sin embargo, hoy más de 2 millones de personas alcohólicas se han podido regenerar en 183 países. Esta cifra de gente que ha logrado regenerarse equivale a casi la mitad, con 1.5 millones de personas que han muerto anualmente por algunas conductas imprudenciales, entre ellas, manejar bajo los efectos del alcohol, así como conducir a alta velocidad, no respetar las señales de tránsito, usar el celular, no hacer uso del cinturón de seguridad, esto según la Organización Mundial de la Salud, a través de un estudio realizado por el Inegi. Las estadísticas a nivel mundial señalan que la mayoría de los accidentes automovilísticos, pues un porcentaje muy grande lo ocupa a personas que van conduciendo en estado de debilidad. El tiempo de vida de un alcohólico o de un bebedor social se reduce hasta 70 años de vida. Es por ello que el delegado exhortó a la ciudadanía en general, en caso de tener algún familiar con esta problemática, buscar ayuda. Y una manera más fácil y gratuita de tenerla, dijo, es detectar el símbolo del triángulo con la doble A en cualquiera de los más de mil centros que existen en Oaxaca. Ahí encontrarán una cura para su enfermedad. Enfermedad incurable, progresiva y frecuentemente mortal. Cuando menciona frecuentemente mortal se refiere a que el término del ser humano tiene un promedio de vida actualmente de 70 a 80 años. Sabemos nosotros que el problema del alcohólico puede hacer un decremento de esto en el sentido de que el alcohólico, el bebedor problema, incluso hasta un bebedor social, puede tener una muerte prematura por un accidente en este caso. Imagino que hay madres desesperadas, hay esposas también desesperadas, hijos desesperados que no saben cómo ayudar al familiar alcohólico. Entonces, yo quiero decirles que cuentan con el apoyo de Alcohólicos Anónimos. Nosotros, si ustedes se contactan con nosotros, podemos nosotros ir incluso hasta domicilio a dar una información personalizada. Ustedes nos pueden encontrar donde ustedes vean un círculo, un triángulo dentro de ese círculo. Las palabras AA, recuperación, unidad de servicio, pues ese es un grupo de Alcohólicos Anónimos. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.